El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, indicó que los presuntos culpables de la destrucción de 95 casas en la colonia Lomas del Rubí apuntan a la empresa dedicada al desarrollo de viviendas en la zona. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Gastelum que la situación en la zona parece un escenario dantesco y que, a la vista de los ciudadanos afectados, está de la patada. Son 95 casas afectadas en una zona habitada desde hace más de 30 años. ¿Alguien movió la tierra y todo se va abajo? Dijo Gastelum, al tiempo que refirió que el gobierno municipal ha abierto albergues para apoyar a los damnificados. Agregó que se generan los incentivos necesarios para que las personas puedan rescatar algunos de sus bienes que permanecen en la calle o dentro de las casas destruidas, además de encaminar las acciones legales para encontrar a los culpables. Todo indica una omisión en el bienhacer de las cosas, lo que provocó la pérdida total de las casas de más de 90 familias. ¿Haremos todo lo posible por castigar a los culpables? Concluyo.